Hola amigos como están sean ustedes bienvenidos a un vídeo un tanto distinto de lo que están acostumbrados a ver en el canal en esta ocasión me compré unas nuevas botas si así como lo oyen unas nuevas botas compré unas botas hace como tres años y desde entonces les he dado duro en el trabajo tanto en la construcción como en el campo y ahora ya era tiempo de renovarlas déjenme mostrarles estas eran las botas que yo tenía miren ya están bastante bastante acabadas de aquí la suela ya la pueden ver rota de hecho miren no se alcanzan a ver por esta parte de que se metían todo tipo de cosas piedras tierra y eso hacía que pues prácticamente la mayoría de mis calcetines ya no sirviera porque se rompían algo que tienen las redes sociales es que cuando tú tienes una necesidad y la pones en el buscador realmente te bombardean con eso que tú buscaste ya sea ropa accesorios botas carros etcétera y en esta ocasión pues yo buscaba unas botas me bombardeaban de publicidad sobre botas y encontró una marca mexicana que me llamó la atención yo sé que ustedes van a decir que hay muchas marcas de este tipo de productos en el mercado me puse un poco investigar esta marca me convenció y dije por qué no va y me compré unas nuevas botas las encargue apenas el viernes pasado viernes o sábado hice el pago y lo que son las cosas y las rápidas llegaron hoy aquí están nuevas botas que acabo de adquirir se ve muy bien la marca se llama arador lo que me gusta esta es la cajita miren qué bonita caja esta es la presentación cuando tú las encargas aquí viene algunos datos sobre esta marca de botas con un tipo maleta no algo así lo cual la se ve genial vamos a proceder a abrirla para ver el contenido y jalamos aquí de entrada esto es lo que vas a recibir esto es lo que viene aquí adentro tenemos estos pequeños folletos unos para los cuidados que tenemos que tener de nuestras botas este otro que es de publicidad y quiénes son ellos quién es arador la marca que te lo vende tenemos esta gorra que se ve bastante bonita con el logo de la marca que tengas tú el kit completo lleves arador hasta la cabeza lo más importante que es el producto y la caja yo cargé este modelo que realmente me gustó es el que tienen lo tienen varios colores este es el modelo que yo encargue vamos a ver sacarlo miren luce bastante bonito es un diseño muy simple pero muy muy bonito por el frente y atrás la suela dios prácticamente lo que vas a encontrar en la caja pero aquí está la página estos son los tipos de bota que tienen prácticamente aquí están los modelos que te puedes encontrar yo encargue estos de aquí es el mismo modelo nada más en diferente presentación a los bien los precios quiénes son de dónde son una pequeña información y es todo lo que viene en la página esta no es una mención pagada para nada simplemente queremos traer de las botas que compré las voy a usar un buen tiempo y ya con el pasar de los días y los meses les diré a ustedes si realmente valen la pena entonces haré un vídeo más adelante y pues veremos que nos depara el destino con estas botas y esto ha sido todo por ahí en este vídeo y una noticia que me alegra es que ya son 94 suscriptores al canal lo cual me pone feliz ya cada vez son más esperemos llegar a los 100 y a ver qué hacemos cuando llegamos a los 100 ya que suena algo ridículo porque dicen bueno 94 suscriptores 100 son pocos para mí son muchos y recuerden las bolitas de nieve cuando ruedan empiezan pequeñas y terminan siendo gigantes espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en un vídeo nuevo hasta entonces y y y y y